Últimos tres, no, no... Wow, wow, se ha ido muy rápido... ...George's Topical Island. Se me ha hecho que se me ha ido muy rápido... ...George's Topical Island. Wow, diez. No, no vas a tolear la estrella, ¿verdad? Mmm... 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 Maldito sea. Maldito sea. O sea, voy a perder once monedas. Sí. Sí, prácticamente. Ay, wow. No, no. No, no. Muy remixto. Ay, bueno, me estás contradiciendo demasiado con los minifuegos. Porque ahorita dije, ¿Vas a ser bien los personajes? No. Y luego después, ¡Oh, sí! Y luego, ahorita dije, ¿Valem Burst? Y luego, no. No, muy remixto. Me estás contradiciendo demasiado, maldito juego. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Me gusta más hexagon, sí, que mucho mixta. A pesar de que es la misma mecánica. Yes. ¡Carajo! No, 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 no. No, no, no. No, no. Bueno, ya, de modo. Bueno, ni modo, a veces puedo ganar, a veces. Finish. Wow, bitch. Ganaste después de afuera. Porque los dos se fueron muy allá Hicieron el hit drop y valieron queso A ver Peach, te quedan los tornos para recuperarte Todavía puedes conseguirlo Ay, no, ya valió madre ¿Es verdad? Todos vamos por ese camino Ay, Mario Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco Ay, Mario Eres un maldito, hija de puta Lo sabías Ok, eso quiere decir que Minigame Star me la voy a llevar Parece ser que yo Coincidum Wario y Happening creo que se la va a llevar Mario Creo A menos de que Peach haga algo No, no hizo nada Wario, saca un tres Ah, no, tengo que sacarlo yo Bien Oh, no Estoy con tres No, saca punto Ah, Mario Solamente en el último turno Facelift Ok, solamente en el último turno dependo de un grupo de Mario Ok Ok Ya removí la boca Ok 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 No, me salió despareja la boca Si, poquito me salió despareja Ay, diez monedas más para mí Pero Pero obviamente no voy a conseguir la estrella de las monedas porque Oh, no Mario No Mario no cayó en esa Oh, wow Esto quiere decir que si voy a ver a Bowser, ¿verdad? Sí Ay, bueno Que quieres ayudar a Josh en medio, ¿cierto? Toma esto ¿Qué es esto, Bowser? Que ya se lo has mostrado a varios Este es el Es un objeto místico, el Bowser ¿Puedes usar esto? Y ¿Qué pasa? ¿No se rompió? Creo que la verdad está equivocada Tal vez está hablando Bien Son trinta monedas de mafia Ok Estoy con Aguario Es La más lógica Wow Dieciséis monedas Tres No llegó con Bowser Entonces Sí, más o menos van a quedar así Ay Bueno Este es por me salvé de Treasure Diver Y de Platform Perrier Gracias Gracias Que al final me salió Crazy Coder Me salió el fácil Aunque el fácil casi siempre lo pierdo Ajá 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 Sí, Crazy Coder Crazy Coder Uno de mis minicuegos preferidos El Mario Party 2 El Mario Party 2 No se lo digo en el 2 porque ¿O si? ¿Pero le quieres que le haga malo rencor al Mario Party? ¡Tenés! ¡Hijula! Conseguí apenas el mínimo Que eran 80 puntos 81 puntos Corté Wow Bueno Así que el número de turnos así terminado Así que ahora anunciaremos los dos dos Así que aquí está la super estrella La fortuna con más estrellas será el ganador Así que veremos las estrellas de cada uno Cuatro yo Dos Mario Una Peach Y uno Wario Si no se puede decir por estrella Tire más altas monedas Así que veremos cuántas monedas ha coleccionado cada uno Aquí está 99 Yo fui el menor con 78 ¡Wow! Antes de anunciar los dos estrellas no serían los ganadores de cada recompensa Los ganadores recibirán puntos bueno Primero GameStar La persona que ganó más monedas en mini juegos esa es La madre Wario La madre Wario Segundo GameStar La persona que concesiona más monedas es Wario también ¿verdad? Sí Oh oh Pues vamos Dime que Happening es para Mario Su último Happening Star La persona que caía en más espacio Sí Es Mario Ok Bad was close Ok Y eso significa que Bueno Ahora Nuestro anuncio final Nuestro ganador O super estrella Es Sí señor A pesar de que no venden ningún bonus Yoshi So happy Felicidades Yoshi Ahora que las enseñe a sencillo voy con esto Lo que sucederá en el tablero Oh por Dios Yoshi's Tropical Island Lo gané Finalmente Sigo con la extracha del tipo Undertaker 10-0 Oh wow Sí Oh esto se ve tan épico Oh los tres Yoshi's en la isla Gracias amigo Yoshi Sí Ahora espera Píjalo al final Wow Mario Acabas de tolerar a tu novia Y acabas de tolerar a mi Personaje favorito femenino Así que Yoshi Así es Así es Tú eres la super estrella Yoshi Well done Yoshi Yay Tengo que abrir Pitch Oh no Oh no Pitch Vas a regresar en el próximo tablero A pesar de que ya jugaste en los anteriores tableros Sí de hecho Eh Espera un momento Eh La saga de nuevo Solamente en el Wario y Battleground no ha estado Y ahora sí va a regresar Y es para un tablero Wow Eh Mario No No creo que vaya a ser fácil Resultado detallado Por una Moneda O sea Por Una F***** Moneda Nunca caí el bonus Y nunca iba a sacarla de la Ay demonios Nuncaí en espacios de happening Y Mario cayó cuatro veces Wow Entonces en un minijuego Un chance Y me hace chance Y me ayudó Con ese chance Me empezó mi legado De empezar a cazar estrellas Conseguí cuatro Y bueno Vimos a pausa No no vimos a pausa Esto fue bueno Cuatro estrellas Y setenta y ocho monedas Y Pitch Doscientos Pitch Sigue llorando Porque vas a regresar en el próximo tablero De hecho Tu tablero va a ser el próximo Aunque Aunque Vientos Gané setenta y ocho monedas Más Me salieron bien las cosas 937 monedas Y cuatro estrellas Que ya solamente son de adorno Estos los podemos Que en otro lado Jejeje Yushi Yushi Yashi A pesar que no me gusta Yushi Oh me encanta la pantalla De Yushi Topical Island Me encanta esta pantalla Donde se hace que claro No es mi tablero favorito Aunque bueno chicos Yo creo que nos vamos a dejar hasta aquí El video de esta semana Entonces En el próximo episodio En los próximos episodios De las pruebas de Mario Party Viajaremos hacia Mario Party 2 Para jugar Mystery Land Dentro de dos semanas Iremos a Mario Party 3 A jugar Chili Waters Y todavía tengo la incógnita De cual tablero debo de jugar Para Mario Party Puesto a que los dos Quedaron en los últimos dos puestos No sé si jugar primero Mario's Rainbow Castle O Peach Birthday Cake No lo sé Creo que para Mario Party 3 O Mario Party 2 Ya tendré decidido Que tablero voy a jugar Pero creo que Va a ser más Mario's Rainbow Castle Debido a que Pues obviamente Quedaron los dos En los últimos dos jugadores Así que bueno Yo soy el Gamer Vlogger Y los veo en la próxima ocasión En lo mejor de jugar contra mi Ando después Se la alaban Y nos vemos la próxima Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!